El domingo 24 de junio en la mañana, Fede Ligas Imbabura inauguró el campeonato de fútbol femenino en el estadio Simón Bolívar. Representantes de Octavalo, Antonio Ante, Urguquipi, Mampiro e Ibarra fueron parte del evento inaugural, incluso se sumaron algunas filiales nuevas con la finalidad de vincularse oficialmente a la matriz del deporte barial imabureño. En el acto formal, se manifestó que a partir de los siguientes eventos deportivos, se contará con la participación de las cuatro ligas de la Federación Cantonal. La Federación Provincial, desde el próximo lunes, estará unida en su totalidad con la unión de las demás ligas bariales, en este caso por parte de la Federación Cantonal, a nuestra provincial. A partir de hoy en adelante, los demás eventos deportivos se realizarán a nivel provincial en forma completa, es decir, con la presencia de las ligas bariales que componen o forman parte de la Federación Cantonal de Ibarra. Así que compañeros, una vez dichas palabras, bienvenidos, y que siga viviendo en beneficio de las familias y de la sociedad, nuestro deporte, nuestra organización. La inauguración estuvo a cargo de un delegado de FEDENA Ligas. Y el deporte barial, el directorio nacional, estará siempre con ustedes respaldando en todas las decisiones que esté al alcance del directorio nacional. Con esta oportunidad, pues quiero, a nombre del directorio nacional, declarar solemnemente inaugurado este campeonato de fútbol femenino, y que la representación que haga Imbabura, lo haga bien en la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles. La toma de la promesa surgió de la Municipalidad de Ibarra. Señoritas, ¿prometen defender los colores de cada una de sus instituciones? Sí, si así lo hacen las ligas, el país os premie, caso contrario, ellos os demanden. El torneo de fútbol femenino se jugará los fines de semana, y el campeón representará a Imbabura en un certamen nacional a cumplirse el mes de septiembre en Santo Domingo de Los Ángeles. Con imágenes de Edín Mafla, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.